Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como has podido ver en la miniatura del vídeo, la caja vuelve a estar insoportablemente llena. Es que hay cosas que están como suspendidas por otros productos y ya no están dentro de la caja. Así que hoy toca vídeo de productos terminados. Recordarte que si te gusta esta sección, por favor dale like al vídeo, compártelo para que le llegue a más gente y coméntame por comentarios cuál ha sido el último producto que tú has terminado. Lo primero que saco de la caja es un pack de toallitas desmaquillantes para piel normal mixta de Mercadona. Hace tanto que no compro esto, que no sé de verdad de cuándo es. No voy a volver a repetir con ella seguramente porque ahora mismo estas toallitas solo las utilizo para eliminar swatches o cuando me estoy maquillando en el tocador y tengo que corregir algún error. Y cuando se me terminen todas las bolsas que tengo ahora mismo, vamos que creo que tengo una, repetiré seguramente con las de Bifase que por ahora son mis favoritas y viene más cantidad. El segundo producto es una noche solar de factor de protección 30 de Solcare que también se vende en Mercadona. En este caso no la he terminado como tal, pero no la he comprado este año, o sea que ya tiene bastante tiempo y no la quiero seguir teniendo en mi bolsa de playa porque no creo que el factor de protección ya siga funcionando y no me la quiero poner y quemarme viva. No me desagrada esta marca. No tengo una marca así predilecta más allá de Hawaiian Tropic. Madre mía cómo huele eso. Así que probablemente el año que viene pueda volver a repetir. Depende de dónde me pille comprando cuando me doy cuenta de que tengo que comprar la leche corporal, la leche de protección solar. Otro producto también de cuerpo en este caso es el gel de baño de la marca Agrado en el olor tropical. Lo he terminado el bote de la ducha en sí, pero ahora mismo mi gel de mano de baño está relleno de este producto, así que lo sigo disfrutando porque... Bueno, yo no disfruto porque yo he utilizado pastillas de jabón. Mis invitados lo siguen disfrutando. Es que huele tan bien. Me huele como las chuches de plátano que tiene azuquita por fuera. Repetiré segura, segura, seguramente cuando lo encuentre. Lo vi en una tienda, pero ahora mismo no me acuerdo dónde. Pero cuando vaya a una tienda y lo vea, voy a volver a repetir con él porque no era demasiado caro y de verdad que es que el olor es tan bueno. Otro producto que he terminado es una bolsa de toallitas. En este caso son toallitas limpiadoras gentiles. La marca no la conozco muy bien porque la compra mi padre. De compra como un poco al por mayor y me da unas cuantas bolsas cuando hace la compra. En este caso yo la tenía en el tocador para prácticamente lo mismo. Cuando me hago un swatch o cuando me estoy maquillando y me limpio, como aquí, el exceso de producto de la brocha en la mano. Aunque no sea una tallita desmaquillante, en el mismo momento el producto está líquido. Así que se quita muy bien. O sea, además de para tenerla en el baño y limpiarme el culillo. Voy a enseñar algo de maquillaje y es que me deshago de verdad con mucho, mucho, mucho dolor de la esponja de maquillaje de Corazona. Me ha gustado mucho. Es la que más me gusta quitando la Beauty Blender, que no creo que vaya a volver a repetir porque las últimas noticias que tuve es que habían cambiado un poco la esponja y ya no era la misma. ¿Por qué me deshago de ella si está completamente bien? Pues porque tiene puntitos a lo largo de mucha, mucha superficie y son puntitos negros. Como la esponja es verde, no sé si los puntos son del todo negro. El caso es que esos puntos no se van, no se limpian y me da la sensación de que esto tiene moho. Aunque le haya pasado esto tan pronto, porque realmente no la tengo desde hace tanto tiempo, tengo otras más antiguas que no les ha pasado, la he utilizado mucho y es posible que en algún momento no la haya secado de la forma más adecuada. Así que sin lugar a dudas volveré a repetir. No ahora mismo porque tengo otras dos esponjas que puedo seguir utilizando, aunque no me gustan tanto como esta, la verdad, pero no se puede tener tanto de lo mismo. Así que ahora mismo no voy a repetir, pero cuando las otras ya estén destrozadas, fijo que repito con esta. Me deshago de un producto que he recomendado muchísimo en el canal y en las redes sociales y se trata de Lanolin. En este caso de la marca Now Solutions, es un bote de 207 mililitros que me costó alrededor de los 10 euros, yo creo que a lo mejor un poco menos, 7 por ahí. Y no lo he gastado entero, va por la mitad. Este producto, el Lanolin puro, es un ingrediente que el olor no es demasiado agradable, pero esto ya huele a pasadillo. Como tiene tanto tiempo, yo además estaba notando las últimas veces que me lo ponía que la sensación en el labio era un poco distinta, así que me deshago de él. Ya tengo otro bote, mucho más chiquitito, pero mucho más accesible, porque este me lo compré en ayer y el nuevo me lo he comprado en Amazon. Como este no lo he gastado, pues me da igual que sea menos cantidad, porque seamos realistas. Prefiero que no se me ponga mal y gastarlo a que se me caduque. Yo soy de dar muchas muestras de esto a mis amigas cuando sale el tema, por eso he gastado más además. Si te interesa el tema de hidratarte los labios con un producto que sea 100% natural, investiga un poquillo sobre ello. Según me comentó mi hermana, que investigó, se extraía de la grasa de las ovejas cuando se le quita la lana. Yo no me he metido mucho en eso, tampoco me importa. Es un producto natural que me hidrata muy bien los labios y que a mí no me da esquí. Y prefiero eso a tanto producto químico hidratando que a mí no me sirve de mucho, porque al día siguiente sigo teniendo los labios súper mal. Así que con esto voy al cielo. Un producto que he terminado, que me ha gustado, pero que ahora mismo no voy a repetir, porque quiero probar otros del mercado. Es el contorno de ojos de Martina Getharf. Es el Eye Care Cream. No sé si tiene más, la verdad. Me ha gustado mucho. Es la segunda vez que repito con este bote. Estuve a punto de cogerme el fluido, pero al final siempre repito con este. No está terminado del todo, pero es que la última vez que cogí lo que queda, se me vino todo el pegote y está como un poco descompuesto. La tapadera es de plástico, pero el bote no. Me gusta mucho, me hidrata bien. Se me queda la zona muy bien para mi gusto. Pero ya comento que quiero probar otros. Me voy a dejar aconsejar un poco por mi amiga Miriam, que está un poco metida en la cosmética coreana, conociendo temas de ingredientes también y eso. Así que, pues nada, eso. Termino una crema de cia, ya que me pedí en un pack de dos. Es la crema de manos y uñas God's Milk. No me ha gustado, no la he utilizado para las manos, la he utilizado para los pies. La textura es muy rara y ya digo, es la crema que he utilizado para los pies todas las noches de verano. Tener crema en los pies no es una sensación que me fastidie. Cuando estoy dormida, si estoy andando y eso, pues sí. Pero por la noche estaba muy bien y para eso más o menos me ha gustado, no, pero no voy a volver a repetir porque supuestamente es una crema de manos y para las manos no me ha gustado la composición, la textura era muy rara. Los pies los he tenido muy bien, desde luego. Me desagudo una máscara de pestañas que me ha gustado mucho, es de Deli Plus y era la Volume Adaptable. Era de una colección, si no recuerdo mal, me aportaba muchísimo volumen. Parece que queda producto, tiene ya mucho tiempo y no me deja las pestañas tan bien como me las dejaba al principio. Como tengo otras máscaras, he decidido ya deshacerme de esta y ya comento que me ha gustado un montón, costaba tres y pico. Está muy bien de precio y seguramente si la volviese a ver, a lo mejor no con este nombre, pero sí este gupillón que encima es de silicona, que normalmente me gustan más los de pelito, volvería a probarla, es que las máscaras de Deli Plus son muy económicas. Aquí sale un botecito de muestra con más lanolin. Otro producto de maquillaje que termino es un corrector que de verdad tenía tantas ganas de terminarlo. Es de Bourjois y es el Healthy Mix. El tono es el 51, hace ya bastante tiempo que terminé el tono 52 y no volvería a hacerme con él porque es que estaba ya un poco muy cansada. Tenía sensación de que la cobertura ya no era la que me gustaba. Al principio este mecanismo no estaba del todo mal, pero cuando no le queda producto, que tienes que empezar a apretar el tubo, sale una cantidad increíble que cuando te la depositas en la ojera, la absorbe la esponja la mitad y se desperdiciaba muchísimo producto. No estuvo mal en su momento, de hecho me compré dos porque me gustaba bastante, pero no volvería a repetir con él. La verdad ahora mismo hay otros muchos correctores que me gustan más, que tienen más cobertura y que tienen otras características que me atraen más. Gasté un paquete de algodón grande. Os jurarían que eran cuadrados y eran de la marca Center Medical. Me costó 0,95. No volveré a repetir seguramente porque ya no utilizo algodones ni con estos ni con pequeños. Ya utilizo otros productos que no son desechables y se contamina menos. Y se gasta menos. Bueno, para que no dejemos la costumbre, he terminado un bote del pasta identifica de Sensodines. Como siempre, mi favorita. En este caso es la de sensibilidad y encía. A mí me gusta más la básica, pero vamos, repito con la que sea que compre en el momento de Sensodines porque me va tan bien. Me flipa. Me deshago de dos limas de uñas de varios pasos. Desde que me hago la manicura permanente no utilizo este tipo de limas porque utilizo o limas normales para los bordes o el taco para la base de las uñas. Así que nada, me deshago de estas dos que las tenía desde hace un montón de tiempo y sé que no las veo volver a utilizar. Así que... He terminado un champú en seco de Batiste. Este es el del olor Cherry. Me gustó un montón este olor y son mis champús en seco favoritos. He probado otra marca aparte de... He probado tres marcas ya. Y la que más me gusta es la de Batiste. Voy probando olores porque hay tantos que normalmente no repito con uno, sino que pruebo otros. Ya tengo algunos flechados de que no me gustan, pero es que hay tantos. Está muy guay, me gustan mucho. No me gusta el moreno, por ejemplo. Me gusta que sea blanquito porque mi pelo es tan graso que prácticamente absorbe todo el producto que le he hecho. Queda muy poquito exceso blanco y me lo quito muy bien con la mano. Así que ya está. Además, normalmente este champú lo utilizo porque vaya a tener reuniones en el trabajo y no quiero que se me vea el pelo de la raíz grasa. Entonces me lo echo un poco y por la tarde me lavo el pelo. He terminado al completo casi un gel post depilación que es 99% aloe vera de la marca Polye. La verdad es que la cantidad era muchísima, el precio no estaba nada mal y me gustó. Lo que pasa es que hay varios peros por los que no lo voy a volver a comprar. No es 100% aloe vera como tal, es un compuesto y tiene color verde, cosa que el aloe vera no tiene. Entonces ya eso me cabrea. El dispensador, muy bien, muy cómodo. El gel en sí me ha gustado muchísimo. Volvería a repetir si no fuese porque me gusta más el de Mercadona que enseñé, juraría en el producto exterminado anterior que es con el que he repetido. Y yo lo utilizo siempre, sobre todo en las piernas, cuando me paso la Epi Lady. Por los días posteriores utilizo el gel de aloe vera. Aroma a menta. Olía muy bien también. Hostia, es verdad, olía muy bien. Y es verdad que es a menta. ¿Por qué? ¿Por qué no a lo de vera el caso? Que sí, que me ha gustado un montón. Lo recomiendo si estás buscándolo. Pero yo personalmente repetiré con el de Mercadona seguramente. Como recordatorio. Corté la esponja de Joar de Princes, la esponja de maquillaje. Que es mi segunda favorita de todas las que he probado. Deshice ya de ella para la base de maquillaje porque estaba ya destrozadita. Pero me la he guardado para intentar utilizarla para los degradados en las uñas. A ver cómo está ese material porque todavía no he encontrado una esponja que me guste para ello. Otro producto del que me voy a deshacer, lo debería haber tirado hace bastante tiempo la verdad. Es de Hawaiian Tropics, por eso no lo tiré. Y es un lip gloss que me compré hace muchísimos años en un pack con una crema de protección solar. Entonces ya me voy a deshacer de ello porque lo olí este verano para ponerme en uno de los días y dije... No, me da mucha pena. Olía muy bien. Estaba en mi bolsa de la playa y al final yo cuando voy a la piscina o voy a la playa pues no me acuerdo de esto. Me pongo la crema y mira que está en el mismo neceser que la crema. He terminado una mini muestra de una colonia que yo creo que es la única mini muestra que he terminado en mi vida. Porque esta colonia yo ya la he tenido, la he gastado entera y me ha encantado. Es la vievel. La tenía aquí en la mesa porque aquí está mi mesa de trabajo diario. Me lo echaba por las mañanas y olía muy bien. Es que me encanta este perfume. Es la hostia. Me deshago otra máscara de pestañas, en este caso es una mini talla. Es la que tenía en mi neceser de bolso, el alargado en forma de labial. Y se trata de la Smokey Extravagance de Make Up For Ever. Me gustó mucho, me ha gustado un montón. Tiene un gupillón bastante curioso, diferente a muchos otros de pelito que son mis favoritos. Volvería a repetir, seguramente que no con la grande, pero si encontrase mini talla es así, volvería a repetir porque para el neceser me ha parecido que está súper bien. Es verdad que ya no llevo mucho neceser para maquillarme en la calle, pero bueno. Me deshago de un aceite vitamínico para uñas porque tiene muchísimo tiempo, pero muchísimo. Y tengo otros aceites como el de rosa de mosqueta o el de ricino en casa, en mayores cantidades. Me fío más de eso que de estos. No volveré a repetir porque la verdad es que yo recomiendo más coger aceites que investigué un poco por internet que son buenos para las uñas, como los que he mencionado. Hay otros también, con eso es suficiente y te vale para más cosas, no solo para las uñas. Porque por ejemplo el de rosa de mosqueta es muy bueno para cicatrizar y que no se queden las cicatrices de heridas tan marcadas. El de ricino también es bueno para las pestañas. Creo que se le puede dar más uso y no limitarte solo a las uñas, además de que ese bote es tan chiquitito, te sale más caro. Me voy a deshacer de un esmalte porque el pobrecito mío está destrozado y ya ni me vale un poco para adornar. Se ve feote. Es de Essen, de la línea Color & Go. No voy a repetir con él por dos razones principales. No utilizo colores de estos en las uñas. Y razón dos, ya no me compro esmaltes normales porque estoy un poco obsesionada con los de semipermanente. Así que no voy a volver a repetir. Me deshago de dos pendientes que sigo buscando. Me tengo que comprar en Primark pendientes aros de estos porque quiero utilizarlos. Y es que estos ya están destrozaditos. Son unos aros súper simples de Primark que ya digo que voy a volver a comprarme. Sinceramente preferiría hacerme con unos buenos pendientes de aro de oro y tenerlos ya para siempre. Porque son muy básicos y sé que los voy a volver a utilizar. Pero son tan caros que aunque me duela tirar, duele muchísimo tirar estos productos para comprarme unos iguales. Me fastidia. Pero es que el oro es muy caro. Es que a esto le pasa lo mismo. Esto es bañado en oro y yo me gustaría tener una cadena como esta que es de oro. Porque yo esto me lo tengo que quitar ahora cuando ya me ponga a comer y ya no voy a hacer nada, no voy a grabar. Me lo tengo que quitar porque con el sudor, con la ducha y demás se estropean un montón. Yo los estropeo muchísimo y yo quiero cosas que no se estropen. Es que un collar como esto cuesta una pasta si es de oro. Y el último producto que enseño por fin. Otro porque no sé ya cuántos he enseñado, siguen apareciendo por mi casa. Bálsamos de la marca Sierra Bee. En este caso era el mentolado. Los compré en ayer. Me gustaba muchísimo este bálsamo porque el efecto mentolado me flipa. Pero hace años ya que utilizo la Lolin. Es que está sin abrir, señores. A lo mejor si está sin abrir no se fastidia. No, pero es que aquí pone 18. Es que esto ha caducado ya hace dos años, mujer. Sin abrir. Voy a olerlo. Es que además como son productos más naturales... Uy, esto no huele bien. Y esto debería oler muy bien. Pues nada, no voy a volver a repetir porque el Lolin me aporta más hidratación. Es una tontería solamente por el olor. Cogerme esto así. Si te gustan este tipo de bálsamos y compras en ayer, pues el de Sierra Bee y Mentolado me encantaba. Y nada, esto es todo. Ya está la cestita vacía. Por fin me tengo que comprar una cesta más bonita. Nothing de pasty. Esto es todo. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. A mí es una sección que me encanta. Nos vemos en el próximo vídeo, el próximo domingo. Un besote enorme. Cuídate mucho. Hasta luego. Chau.